Y la estrategia militar, ya sabemos los tiempos, ¿cuál sería la estrategia militar de Rusia? ¿Por dónde le entraría a Ucrania? Bueno, lo más lógico es que aprovechen ahora en febrero, porque en febrero está mucho hielo y los vehículos de track, los vehículos como los tanques pueden moverse bastante bien, no sería prudente esperar mucho más hasta marzo, ni mucho menos, porque entonces el lodo empieza a surgir y eso dificulta las cosas. Y lo más probable que haga Rusia, después de un ataque cyber y un ataque aéreo para destruir las defensas aéreas, lo más probable es que haya una ofensiva general por todas partes. Pero obviamente lo que nosotros decimos en el ejército de Estados Unidos, the main effort, el esfuerzo supremo o el esfuerzo verdadero, va a ser, yo diría, simplemente llegar hasta el río Dnieper, tomar todo el este solamente, rodear Kiev, con opción a tomar Kiev, y también por el sur un esfuerzo también verdadero que sería para que los soldados rusos tomen toda la costa sur de Ucrania y lleguen hasta la región de Moldavia, que es separatista, donde ya hay soldados rusos allí, sería enlazar los soldados rusos que vengan del este y del sur y enlazarlos con los que están en Moldavia.